Soy la venganza, soy la noche, soy Batman Entonces, nombre del personaje, Batman96 Sexo masculino, clase de guerre, eh perdón caballero Regalo, llave maestra, físico normal, cara normal, cabello normal, listo Ah, mira, me puedo meter acá, no todavía está, atrás Aceptar Eh, sí En la época de ancianos, el mundo fue no formado, escondido por la luz A tierra de negros, árboles, árboles y dragones everlastos Pero entonces, había fuego Sofía Amparo, te saludo para ti, que tal como estás Y la muerte, y por supuesto, la luz y la oscuridad Entonces, de la oscuridad, ellos vinieron Y encontraron las souls de lords dentro de la flame Nito, el primer de los días Nito, el primer de los días Y sus sueños Y sus sueños Y su suena Y su furtivo pygmy, tan fácil olvidado Con la fuerza de los lords, ellos desafiaron los dragones. Gwynn's poderes guardaron sus espacios. Los reyes murieron los granos de fuego. Nito lanzó un piasmo de muertes y enfermedades, y seeth, los escaleros, derrotaron sus propias, y los dragones no hubieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos de acá! ¡Se abrió! ¡Entonces! ¡Control de cámara! ¡Con el nuevo derecho! ¡Con RBA con el ataque! ¡Con este hago el ataque pesado! ¡Listo! ¡Ataque fuerte! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Después de que lo mate, llego a la hoguera y terminamos de batirse bien ahí, muchachos. Descansar. Toma tu escudo. Listo. Por allá no, pero por acá sí. Tengo que tener cuidado acá. Corre, 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 corre. Escudo lágrima de torre. Leer mensaje. ¿Cómo es que lo equipa? ¿Qué llevas? Le decimos no, no. Vayan a decir eso, muchachos. Cambiar equipamiento. Escudo. Lágrima de torre. Listo. Toma. Voy por vos, voy por vos, voy por vos. Joder, cadáver, espada ancha. Listo, vamos a equipar la espada ancha. Listo. Esperen yo que hay que ir aquí que no me acuerdo. Cambiar de arma, cambiar de objeto. Listo. ¿Dónde está el canalla? Listo. Listo. Otro más. Toma esto. Me gusta esta espada. Vámonos a atravesar la luz blanca. Luz blanca. Bueno, ahora tengo que hablar con este caballero. Retroceder, rodar. Listo. Ah, pero para que tengo que venir por acá, sí o sí. Es que aquí... Ah, carajo. Siempre me ha quedado atrapar eso. Aquí está el caballero con el que tengo que hablar. No, no eres un juego, ¿verdad? Gracias a Dios. Me temo que estoy perdido. Moriré pronto, perderé la cordura. Quisiera pedirte algo. Tanto tú como yo somos no muertos. ¿Me oyes? Listo. ¿Cuál es tu decisión? Sí, soy un no muerto. No te agradezco por hacer mi misión, pero quizás para alcanzar tu objetivo. Hay un viejo dicho en mi familia. A ti que te han elegido entre los no muertos. En tu éxodo, desde el refugio de los no muertos, has de peregrinar a la tierra de los antiguos dioses. Y al tocar la campana de la experta, será evidente el destino de los no muertos. Ahora lo sabes, mi corazón podrá morir esperanzado. Ah, solo una cosa más. Toma esto. Es estos. Los no muertos lo adoran. Listo. Aceptar. Y esto. Ya es el segundo piso. Hasta luego, mi hijo. Se cuida. El mensaje. Usar objetos. Listo. Que estamos hablando de como unos naritos cagaban en hamburguesas y chocolate. Nada. Descansar en lugar para rellenar. Listo. Vamos. Ey, ¿qué onda? Ah, es que le está hablando con el botón que no era. Todo el mundo lleno es esto. Ya. Estamos completicos. O sea, que tu caballero ya murió. No, no ha muerto todavía. Esto es para... Esto es para... Lv, Rv. RT, salto en caída. Empuñar a Maricha con dos manos. RT, salto en caída. Y... Desconcelar a la guira. Revive los enemigos. Toma. Ahí viene el otro. Toma. Ah, me acabas de hacer daño fue el del fondo. Listo. Toma, canadita. Toma. Mientras caes, ataque en picado. Listo. ¿Por qué tiene el EP como la de un zombie? Ah, porque así empiezan los no muertos. Rv, detrás del enemigo para ataque. Listo. LT para repelir, luego para contraatacar. Uy, pero no lo... No lo repelí el ataque, hombre. Listo. Rasco estos, porque lo voy a necesitar. Por allá eso está cerrado. Y tenemos que irnos a enfrentar con el enemigo acá. Preparémonos a ver si no muero. Buenísimo el daño que le acabé de hacer. Buenísimo. A correr. Uy, cuidado ahí, cuidado ahí. Ah, la palmaste, hijo. Ah, carajo. Rápido, rápido. Tomate un frasquito de esos. Hijo, me va a pegar. Vey, no me hizo daño. Ah, carajo. Me quedan pocos pascos de estos. Ah, no te creo. Al que tal no creo que me haga daño. Vamos, rápido. Ah, rápido, tómate uno, tómate uno. Eso es. Vas, si subes historias de vida. Puede ser, pero más adelante. Dale, con toda. Con todo ese poder del foie. Ah, ya lo vamos a acabar, ya lo vamos a acabar. Tomate eso rápido, tomate ese frasco rápido. No te creo que me mató mientras me tomaba el frasco. No. Primer muerte. Del carajo. Toca desde acá otra vez. Ah, me meto, pero ya tengo muchas cosas avanzadas. Ah, no. Por aquí no era. Toca dar toda esa vuelta otra vez, muchachos. Vamos a por él, vamos a por él. Ah, es que yo no he descansado. Espérate, yo no tenía otro que era por acá. Ah, no, no. No. Tengo que ir derecho. Tengo que ir a lo que voy. Toma, pues. Toma. El caballero ya no está, porque ya murió, obviamente. Pero me tengo que experimentar con ese niño. Ah, es que yo soy un idiota. A veces me va a olvidar algo acá. Yo puedo abrir esto acá. Y venir a descansar acá. Así no tendría que dar tanta vuelta. Por eso, ¿por qué no recargué los frascos de Stubbs ahorita? Bueno. Por acá. Llevamos despacio. Sale. ¿Cuánto me va a dar más 20? Listo. Muchachos, que ya vamos a acabar esto. Vamos a dos. Sale. ¿Dónde está el otro? Ven aquí. Atrás. Eso. Sale. Vamos a disparar tu flecha. Tírala. La fallaste. Ah, bueno. De hecho no la fallaste el todo, pero la fallaste. Tratamos de coger las almas. Ah, no la refería justo a tiempo tampoco. Pero qué idiota soy. Tomemos los frascos estos. Vamos a matarlo otra vez, muchachos. Vamos a matarlo otra vez, muchachos. Toma. Buenísimo. ¿Has visto un lugarito? ¿Es una serie colombiana? Sí, men. Sí, sí. ¿Quién es? Sí lo he visto. Ah. Pero qué pato, canalla. Creo que de una manera... Ahí, quédate quieto. Tómate eso rápido. Ah, no te creo. Listo. Vamos a coger las almas perdidas. Ya, es momento de atacar. ¿Qué te hiciste? Eso, buenísima. Siempre a la espalda, siempre a la espalda. Vamos pues que no podemos morir otra vez. Ahora. Ah. Retirada, 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 retirada. Vasco de estudios, muy bien. Van a atacar con todo el poder. Ay, no pues, mira, todo ese poder. Uuuh. Ya murió, ya murió. Eso. Buenísima, muchachos. Llave del peregrino. Vamos a recargar el flasco de estudios allí. Listo. Vamos a mirar que sigue por mirar. Aquí lo que tenemos que hacer es venir a abrir esto. Se usó la llave. Ah, pues sí, sí, démoslo lo que sigue. Pero no es mayor cosa lo que falta. Buen trabajo, sigue adelante. Gracias. Aquí hay una dama perdida. Si mal no estoy. Por acá. Listo. Ahora sí, vámonos. Vamos a darle derecho. Como alegría a Macarena, que el cuerpo está para darle alegría y cosa buena. Y terminamos el batistreaming. Después de que llegue, no tengo que llegar y guardo en la hoguera. Solo en las antiguas legendas, se dice que un día un muro va a ser jazón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enlórdan, aviva la hoguera y sube de nivel. Descansar la hoguera. Salir, le vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos más frescos de estos, excelente. Configurar, salir del juego. Vamos a dejarle batirse bien hasta aquí muchachos. Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Soy Batman.